Hola, que tal? Muy buenas tardes, amigos y amigas. Miren, hoy quiero invitarlos a hacer un rico jamón pintido. Este es un platillo este que este te lo puedes comer con tostaditas o con galletitas saladas, con lo que a ustedes les guste. Miren, pues entonces aquí tengo mis ingredientes que es medio kilo de carne molida de puerco, tengo medio de papas, unas bebollitas, dos dientes de ajo, también pimienta y mayonesa y mostaza crema agria, los chiles calapeños, chiles con vinagre, la sal y luego aquí tengo orégano, tengo clavitos y también pimienta entera con un poquito de comino y laurel. Y entonces vamos a empezar por, vamos a empezar por preparar la carne, que es carne molida. Miren, la carne molida ustedes la pueden pedir que aquí así lo hacemos, que nos la muelan dos veces, le den dos pasadas para que esté bien remolida. Le voy a agregar una pizquita de pimienta y las sales al gusto. Un poquito de sal y lo vamos a revolver. Así nomás, y luego lo voy a, acá tengo ya el agua hirviendo, le voy a agregar los olores, que es poquito orégano, las hojitas de laurel, los clavitos, son tres hojitas nomás de laurel, otra pizquita de comino, tres pimientas, tres clavitos. Y también pues yo estoy usando estas cebollitas, pero igual puedes usar un pedacito de cebolla, yo nada más que ahora estoy usando cebollitas cambray, pero es igual. Vale, dos dientitos de ajo. Y luego la carne vamos a agarrar así como que vamos a hacer este albóndiga, pero grande. Yo la voy a hacer en dos partes. Así, la ponemos a cocer. Pues yo creo que este platillo es típico de mi pueblo de mascota calisco. Allá acostumbramos mucho a esta botana. Y aquí mismo voy a cocer las papas que tengo ya peladas, es medio kilo. Y lo vamos a dejar de cuarenta y cinco minutos a una hora. Igual si vemos que las papas ya están muy recocidas, claro, las vamos a sacar y dejamos la carne. Lo vamos a tapar a partir de que empiece a hervir. Miren ya, así es como ya está todo ya cocido, la carne y las papas. Y ya lo vamos a sacar. La cebolla y el ajo no los necesitamos así. Lo vamos a moler en la licuadora, así poco a poco. De hecho, esta carne nosotros allá en mi pueblo la molemos en el mesate. El mesate es una piedra como el caquete. Para que si ustedes tienen, pues lo pueden hacer así y es más fácil. Sí. Le voy a poner lo menos caldito que yo pueda. Le voy a dejar una tacita para que ustedes vean lo que le pongo. Nada más para moler. Y esto lo tenemos que pasar caliente, ¿eh? Porque si está frío se hace como chiclosito. Ay, no está conectado. Pues como va moler. Sí. ¡V Sí. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Miren, lo que usé fue menos de una tacita de caldo. Porque todavía le vamos a agregar lo que nos falta. Voy a sacar las papas. ¿Las papas no las le cuas? No. Bien cocidas para que se ha matado. Ya andaba llevándome la segura. Ahora las vamos a machacar con el machucador de los fripoles. Es fácil, delicioso y rápido. ¡Vamos! 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 Miren, ya está todo bien machacado. Luego le voy a agregar la crema, crema agria. Ya son 500 gramos. Le voy a poner menos y ya vamos viendo. Y estos botecitos de mayonesa son de 190 gramos. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y la mostaza. Este botecito yo ya lo tengo empezado. Le vamos a agregar. Sol. Más o menos un... Pues pasadita de dos cucharadas. Casi tres cucharadas. Yo se lo voy a poner todo. Esto le da un sabor delicioso. Le voy a agregar un poquito de sal. Le podemos moler este también los chiles chalapeños cuando no está picoso. Pero yo siempre con los niños no... Yo le voy a agregar calditos. Pero cuando lo quieran así bien picoso, muélanle ahí unos chiles en la licuadora. De estos mismos y le da un sabor muy rico. Este es el platillo favorito de mi sobrina Doris. Aurora. Aurora Sánchez. Saludos a toda la familia. Mascota Cali. Mira mi mamá. 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 Me voy a agregar un poquito de mayonesa. No todas. Más o menos la mitad. Con esta. Es suficiente. Esto sabe más rico Ya este refrigerado Ya frío Que así calientito De hecho, ándale Para que lo dejen en el refri Y para otro día O sea, si sabe bueno así Pero sabe mucho mejor Así Ya a partir de 5 horas Yo creo que en el refri Ya está bueno Ahora lo voy a probar por tres Como les decía Lo pueden comer con tostadas Con galletitas Con pan bimbo También, ¿qué más? Pan bimbo ¿Qué más con qué más? Voy a probar a ver Qué tal me quedó de sal Miren, pues para mí quedó bien bueno Hay personas que les gusta dejarlo más aguadito Pero ya que es en frío Se endurece un poquitito más A mí no me gusta ni tan aguadito Y así es como lo que les voy a decir Las tostadas O sea Pues yo pienso que ya depende Si te gusta ponerle mucho, ¿verdad? Pero a mí se me hacen más sabrosas Así, no más embarradas Ya cuando se refrigera se hace más Un poquitito más Y un poquitito más Y un poquitito no me quedó mucho Y un poquitito más 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 Pues a ver Que ya terminamos de hacer este rico jamón pintido Muchas saludos a todos Y muchas gracias A quienes me acompañan Que me apoyan Todos los que me escriben Yo me lo agradezco mucho Gracias Si les gustó el video Dale like Suscríbete Y compártelo Gracias Hasta pronto Los miro en el siguiente video